Bueno, bueno cabros, ¿cómo están? Y sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva edición de Rinker Steve, aquí donde hablaremos de este procesador maravilloso de AliExpress que sí es muy barato y para mí en este momento es el mejor precio calidad. Pero primero que todo, un mensajito del sponsor del canal. Antes de comenzar este video les quiero mostrar esta hermosa página que se llama CDK Offers, en la cual ustedes pueden encontrar licencias de Windows, de juegos, entre otras cosas. En esta ocasión lo que les quiero mostrar es este Windows 11 Pro, así que vamos a comprarlo, apretamos acá y en la parte de código de promoción apretamos el código RS20 para tener un lindo 25% de descuento. Luego procederemos al pago y tenemos varios métodos de pago como Paypal, Visa, Mint, entre otras cosas. Luego de eso, una vez que ya tengamos nuestro código, simplemente activamos nuestro Windows acá en la casilla de activación. En esto, tenemos Windows 11 Pro de una forma legal, sencilla y bonita. Y además de eso, también tenemos nuestro Windows 10 de toda la vida y Office 2019 que ustedes lo pueden ahí canjear con el código RS20 para tener también un 25% de descuento. Así que cabrón, si quieren más ofertas, cosas así, visiten CDK Offers y están todos los links allá abajo en la descripción. Ahora sí que sí, continuemos con el video. Y si es que ustedes se lo están preguntando, ¿qué procesador es? Si es que no lo puse en el título, es el AMD Ryzen 7 5700X. Este es un procesador que me costó solamente cerca de los 135 dólares, o sea, estoy hablando de unos 124, 25 pesos chilenos, que para mí es uno de los mejores procesadores que ustedes pueden pillar usado, costo-beneficio. Y bueno, en el mercado también hay procesadores que son igual de buenos, o sea, no tan igual. Pero por ejemplo, tenemos el i3-13100F, ya que es uno de los procesadores de más actual generación. En este caso, valen como cerca de 120 dólares, pero rinden menos en juegos y un poco más en productividad, ya que estos procesadores tienen como entre 4 núcleos y 8 hilos. Y esto también funciona en este DDR5 y DDR4. Obviamente, para que funcionen a lo mejor, tienen que estar con DDR5, por ende, se puede salir un poco más caro. También, otro procesador que puede ser bastante competente es el 10600K, que es un i5. Ya, en este caso, este sí rinde más o menos parecido al 5600X, o sea, rinde menos, y en este caso, este cuesta cerca de unos 118 dólares. En este caso, este sí o sí es DDR4, pero sí funciona a menor frecuencia. Pero no quiero decir que estos sean procesadores malos, de hecho, son buenos, son buenos procesadores, pero para mí, el 5700X tiene ahí ya un puesto marcado como un procesador excelente, costo-beneficio. Bueno, y qué quieren que les diga de este procesador. La verdad, mi experiencia con él ha sido sumamente buena, pero primero que todo, les voy a hablar un poco de él. Cómo está constituida la cosa. Tiene las especificaciones, conchito Mario. En este caso, el procesador trae 8 núcleos y 16 hilos, que para mí, en realidad, es más que suficiente, al menos, para jugar. También trae 32 MB de caché en total, y es un procesador que solamente cuenta con 65 W de TDP. O sea, quiere decir que tú lo puedes enfriar perfectamente con su disipador stock, si es que tienes uno, o también cualquier disipador stock de 20 dólares, es una cosa fácil de enfriar. De hecho, en este caso, con la plataforma que voy a armar, yo le puse un Noctua Redux, y no se vayan porque simplemente es Noctua. Noctua quiere decir que, puta, tiene una calidad muy sobresaliente, pero no quiere decir que sea el disipador que más va a enfriar. Ya, no confundan las cosas. Este procesador, cabros, es AM4, lo que quiere decir que va a funcionar con placas madres con el chipset A320 hasta el X570. Lo que sí, yo la verdad no recomiendo ponerlo mucho en un A320, pero el soporte sí está, sí les va a funcionar igual si lo ponen en un A320. De hecho, ahí, ustedes pueden ver en cualquier manual de placas el soporte, es de internet y todo, y la cosa sí les va a decir que sí. Pero la verdad, yo siempre sugiero al menos una B550, o ya por último, una A520, ya para estos procesadores. La idea es que la placa madre sobreviva a todo este proceso y que su ensamble simplemente sea seguro. Además, que no creo que ustedes vayan a querer hacer una especie de overclock ni nada por el estilo con una A320, pues bueno. Este procesador va desde los 3.4 GHz hasta los 4.6 GHz. La verdad, excelente frecuencia, la verdad, sobre todo las Turbo. Y todas estas pruebas que vamos a ver ahora, yo las hice con la X570 Taichi de AdRock. Esta fue mi placa madre anterior de mi anterior PC, ya que voy a vender, ojo con eso. Pero, con que esté en esta placa, no significa que el procesador vaya a rendir más, es prácticamente igual que en las demás. Aquí, ¿qué es lo que puede afectar? ¿La frecuencia de las memorias? No creo, prácticamente todas las placas te adoptan una buena frecuencia de memoria actualmente, así que no hay problema, va a rendir bien. Y hablando de memoria, para hacer todas estas pruebas que vamos a hacer, les puse estas Kingston Fury Beasts DDR4 a 3733 MHz. Obviamente, yo las desconfiguré ahí con el perfil XMP de OCP, como le quieran decir. Y bueno, la cosa resulta bastante bien, en un total de 64 GB de RAM, así que vamos a ver cómo se comporta con esto. También para estas pruebas, para sacarle el máximo desempeño, yo digo, le puse esta RX 7900 XT. Yo sé que van a decirme, oye, entonces, pinche rincón, ¿por qué no usas esa gráfica para tu PC o para el PC de edición? Lo que pasa es que esta gráfica tiene un problema y de repente se va a negro, pero mientras está funcionando, funciona correctamente bien. Solamente tiene un problema de inestabilidad que rara vez pasa. Ya solamente yo no la uso en mi PC principal ni en edición, simplemente porque si se cuelga, ¿quién me rescata lo que estoy haciendo en ese momento? Así que la tengo ahí para ciertos casos. Y bueno, llegó el momento de probar el Proce. Y primero que todo, mi experiencia en trabajo. ¿Cómo fue acá? Viendo aquí con el programa Adobe Premiere Pro, que hicimos un formato entero de pruebas nuevas, con un video con muchos efectos especiales, con muchas transiciones, interpolaciones de movimiento, incrustación ultra, de todo, de todo, así bien completo, en un escenario más real. Podemos decir que el 5700X se manifestó súper bien a la hora de querer renderizar. De hecho, el render lo hizo en solamente 10 minutos con 18 segundos. La verdad está sumamente bien, solamente quedando abajo del Ryzen 5 7600, que obviamente de una generación distinta, con RAM DDR5 y todo el tema, pero estuvo bastante cerca e incluso superando a una MD3 Reaper, que es hecho para programas y trabajos pesados como de este estilo, como entorno 3D y todo lo demás. Así que debo decir que está bien, sumamente bien. Pero, como diría mi buen amigo trolazo de Trolltech, ¿Quién carajo renderiza usando el procesador, güey? Es que en este caso, cabrón, yo lo hago de esta forma, para que nosotros simplemente nos podamos hacer una idea del trabajo en forma bruta del procesador, y así poder elegir un procesador al momento de comprar. No sé si me entienden, güey. Pero sí, nosotros nos ponemos a renderizar con una gráfica junto al procesador, ahí obviamente el resultado cambia y harto. En este caso, con la 7900 XTX, prácticamente hizo todo el trabajo ya en prácticamente 3 minutos, así que, güey, hay muchísima diferencia. Y con programas como 3DMark, también nos fue sumamente bien, güey. De hecho, nos dio cerca de 10.000 puntos quedando en este apartado, ahí como lo ven en el gráfico. Ya, un puntaje sumamente interesante y de esperarse, en realidad. Entonces, si el procesador es tan bueno, ¿cómo nos rendirá en juegos? Vamos a ver entonces, a ver cómo nos va, güey. Póngale like, conchito María, escucharos la web. Y bueno, cabrón, sigo el momento de las pruebas en juegos. Comenzamos aquí al tiro con Age of Empire 4. En este caso, todos los gráficos en alto, 1080p, y nos dio una media de 128 FPS. La verdad es que me lo esperaba. De hecho, jugamos una partida ahí entera prácticamente a mapa descubierto y toda la cosa para que le sobrecargara más el procesador y a toda raja. Con Counter-Strike 2, lo mismo, gráficos en el máximo, 1080p, yo sé, debía haberlo hecho esto en Quad HD, a la próxima vez lo voy a hacer en Quad HD. Pero miren, miren esa cantidad de FPS grotesca de 279 FPS de media, con una máxima de 331. Bueno, el procesador es espectacular, hay que decir en realidad. Y con Cyberpunk, con lo mismo, con FSR en modo calidad, tenemos una media de 152 FPS. Ya, la verdad, también muy bien, extremadamente jugable. Puta, me encanta que hayan tres dígitos ahí, siempre pegado, aún así, en un juego tan exigente como lo es Cyberpunk. Y con Doom Eternal, con todo en ultra, 1080p, tenemos aquí, sí que una generación, prácticamente de 500 FPS de media, 491, eh. Creo que es muy raro ver tantos FPS, la verdad. Y bueno, ahí el procesador está destacando, ya que, obviamente, si es que aquí hay algún cuello de botella, el procesador va a atascar a la gráfica. Y con Dota 2 tenemos una media de 172 FPS, cabros. Ya, Dota, impecable también, gráficos máximos, obviamente. Y Dota, y es un juego más CPU dependiente que GPU dependiente. Ojo con eso. Y ahora sí, con Forza Horizon 5, tenemos ahí, con gráficos extremos, una media de 155 FPS. Una cantidad grotesca también, de hecho, se ve espectacular el juego. Y aquí estamos solamente a puro raster. Y, compadre, ¿qué quieres que te diga? Se ve hermoso. Y con Sea of Tips, también con gráficos en altos, tuvimos una media de 164. Pero Sea of Tips, en un momento solo en la que hubo una mínima de 0 FPS, que no duró casi nada, pero quedó registrada, que posiblemente haya sido del mismo juego o del mismo server donde estábamos jugando. Pero Sea of Tips, en su mayoría, corría espectacular. Y con Hell Diverse 2, ya con esto todo en máximo, nos dio una media también de 102 FPS. También un juego sumamente disfrutable. Y, bueno, una gráfica estupenda también. Se ve muy bien también Hell Diverse 2. ¿Qué se puede decir de este juego? Y también, con el siguiente que vamos a testear también es Resident Evil 4. Pero en este juego, cabros, debo decir que en este juego, justamente, siento que hay un cuello de botella por parte del procesador, ya que la gráfica no está ni de cerca del 100%, mirenlo ustedes. De hecho, están como entre 60% a ambos, procesador y gráfico. Así que ahí hay algo que está atascando que debe ser precisamente el procesador. Y con Sons of the Forest, ahí con todo en alto, con FSR en calidad, tenemos una media de 101 FPS. También con Sons of the Forest, también puede ser que tengamos alguna pérdida de FPS por temas de procesador. Pero esto no quiere decir que esté corriendo mal. Si ustedes ven, rinde espectacular. Pero generalmente, cuando una gráfica no puede dar su 100% es porque generalmente hay algo ahí atascando, ya. Ustedes saben que si corren las cosas en Ultra, la gráfica tiene que hacer más pega. Y ahí tenemos también el Starfield, todo en Ultra, en 104 de media. También andando de una forma espectacular, ya. Y también con el mismísimo Fortnite. Con Fortnite de ahí ustedes ven que ya está con su gráfica al 99%. Es un juego que se nota que es muy GPU dependiente. Y no anda bastante bien con sus lindos 92 FPS de media, cabros. De hecho, el juego ese se ve precioso. No sé, algo mal le hicieron últimamente. Ya la Shulie se ve bastante bien también. Y con el Dead Island 2, cabros. O sea, ahí tenemos también una cantidad de FPS de 154 FPS. Y, puta, corriendo espectacularmente también en sus gráficos máximos. Ahora sí, cabros. Vamos a una conclusión de toda esta cosita. Como conclusión, ¿qué podría decir, cabros? Podría decir que es un procesador muy bueno. Te sirve excelente para multitarea. Ya le aplica sumamente bien. Para lo que es trabajo, puta impeque. En programas como Premiere se desliza muy bien. Ya anda bastante suelto. Es difícil sobrecargarlo. Así que, bueno, está espectacular. En términos de temperatura, igual me gustó harto. Porque solamente 65 watts de TDP. No es como que vaya a sobrecargar tanto tu placa. Ya con una disipación bastante sencilla. Como lo es el Noctua NH-D15. No, no. Noctua, el Noctua Redux. Como el que están viendo aquí en pantalla. Que es un disipador sencillo. Así que yo les digo, cabros. Con un disipador de 20 dólares. La hacen para enfriar este procesador. Ya, así que... Nada que decir. Y con el tema de los juegos. Fue sencillamente excelente. De hecho, fue muy bueno. Los juegos estuvieron en 1080p. Pero la verdad es que yo un procesador como este. Sinceramente, lo recomendaría más para 1440p. Pero, ¿qué gráficas yo les podría recomendar? Para un procesador así al menos. Miren, las gráficas que yo les podría recomendar. Sería algo como una 7700 XT. Podría ser también una RTX 4070. Una 4060 Ti. Una 7800 XT. O una Intel Arc 770. ¿Por qué no? Que sean idealmente para 1440p. Y ojalá sobre las 8 GB de VRAM. Y lo otro también, un consejo que les puedo dar. Es que, cabros. Ustedes si quieren armar algo con esto. Ojalá con memorias de frecuencia mínimo. De 3200 MHz. Con una placa madre B550. Ojalá. Ya, y con una linda memoria NVMe. De unos al menos 500 GB. Y como siempre. Pero el tema de la fuente de poder es uno de los temas más importantes. Al momento de querer armar ahí su tarro ustedes. ¿Ya? Así que aquí les voy a dejar un listado. Que sale en uno de los talleres de las mejores fuentes de poder. Obviamente no les puse un listado de las mejores. Mejores. Porque tampoco quiero que la fuente les cueste 5 veces más. Que lo que gastan en su procesador. Pero idealmente elegir una de las fuentes de esta lista. Para que, puta, su PC les dure. Su PC sea seguro. Y su PC simplemente esté en buenas manos. Y finalmente, cabros. Esto no es un video patrocinado. No vayan a pensar que AliExpress me pagó por esto. No. Simplemente fue la plataforma donde yo saqué este procesador. Y que sencillamente lo encontré barato. Ustedes lo pueden pillar en Ebay. AliExpress mismo. Alguna otra página. Pero la única intención de este video. Es intentar ayudar a las personas que todavía andan preguntando. Oye, ¿qué procesador me puede comprar? ¿Con qué lo puedo acompañar? Les puede servir de algo. Y pueden tener un PC que va a tener bastante vida para adelante. Obviamente, las plataformas superiores. Las que están actualmente. Igual son más que vigentes. Pero para alguien que está urgido por un tema de plata. El tema económico. Le sale muy caro todo. Es una opción muy, pero muy interesante. Así que les sugiero que le echen una mirada. Así que cabros. Esto sería todo por mi parte. Puta. Eso sería todo. Y nos estaríamos viendo en el siguiente video. Recuerden ponerle like para que YouTube vuelva a posicionar. Así que cabros. Chao pescado.